hola que tal tu nombre hola que tal yo soy vale aranda piloto de la truck número 27 de donde nos acompañas de la ciudad de méxico de la ciudad de méxico y que te parece aquí chihuahua como la ves con esta pista del dorado speedway pues es mi primera vez aquí en el dorado la verdad es una pista imponente me gustó bastante tiene un peralte increíble y bueno chihuahua me gustó también la de la ciudad está súper padre ayer tuvimos la oportunidad de dar un recorrido ahí por esta bella ciudad y bueno también es mi primera vez corriendo nocturna en las prox méxico entonces esperamos que nos vaya bien calificamos en una buena posición ayer estuvimos un poquito más adelante pero siempre tenemos cabeza fría en las carreras y nos podemos ir más para adelante y no ha sido espectacular una carrera de noche no como quieras otro reto diferente no si este cambia mucho la pista se vuelve más fría el sol ayudaba a calentar mucho más bastante la pista el setting también cambia ayer entrenamos de noche justo para sacar estos cambios de la camioneta y bueno tuvimos unas buenas prácticas una buena calificación y sé que tendremos una mejor carrera perfecto muchas gracias por platicar con nosotros y te pueden seguir en redes sociales como sí claro mis redes sociales son en instagram vale aranda 27 y en facebook vale aranda muchas gracias y mucha suerte aquí estaremos grabando para ustedes hasta luego